Las horas pasan y no entiendo Por qué te fuiste y me dejaste aquí Donde vengaste aquellos sueños Y canciones que un día yo escribí solo para ti Dejaste un corazón vacío, muerto y lleno de dolor Y no te importó Muchas que hablamos por el teléfono me decías mi amor No te alejes, no Tú prometiste quedarte aquí llorando en cuanto a ti Solo en esta habitación Y déjame olvidar el corazón Y déjame llorar una vez más Y déjame olvidar que ya no estás Y déjame sentir que aún pensás en mí Y que lo nuestro nunca fue un error ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con sentimiento! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y no te importó Las noches que hablamos por el teléfono me decías que no No te alejes, no Tú prometiste quedarte aquí y yo ahora me encuentro Solo en esta habitación Con lágrimas Del corazón Y déjame llorar Una vez más Y déjame olvidar Que ya no estás Tú déjame sentir Que aún piensas en mí Y que lo nuestro nunca fue un error Y déjame llorar Una vez más Y déjame olvidar Que ya no estás Tú déjame sentir Que aún piensas en mí Y que lo nuestro nunca fue un error Oh, oh, oh Gracias por ver el video.